Hola, hola chicos, ¿cómo están? Violeta, Arsalud, saludándolos de nuevo desde una nueva apertura. ¡Sí! ¡Otra! Me encanta la manera en la que estamos creciendo en esta empresa, pero sobre todo en esta red, en la red Violeta. Porque cada vez... Pase, señor, pase, pase. Cada vez somos más, cada vez somos más unidades. Miren, me encanta este stand que está aquí. Y ahorita les voy a enseñar el local, porque obviamente ahorita yo empiezo con mi alaraca, yo empiezo con mi video, yo empiezo con todo esto antes de que empiece a llegar la gente. Porque después de que empiece ya a dar la plática de salud y del producto y de todo esto, después ya no voy a poder hacer el videito bien, así, explicándoles que estamos en la avenida Luis Cabrera, en la colonia La Malinche. Y este emprendimiento, ahorita les voy a explicar, porque cuando quieres, puedes hacer las cosas. Miren, aquí pusieron una lonita, súper bonita. Vean, vean esto. O sea, vean las imágenes. Esto, recuerden que tú no tienes que mandar a hacer, ¿ok? Esto la empresa no lo da, esto la empresa no lo pone. Pero cuando tú tienes las ganas, tienes el empuje, tienes las ganas de salir adelante y de poner tu punto detox, tú buscas las herramientas necesarias para que tu punto detox luzca, se vea bonito, se vea atractivo. Y entonces, miren, esta la mandaron a hacer las chicas. Quiero, no seas malita, enfoca bien esta, esta. Porque quiero que vean lo bonita que se ve. O sea, habla acerca de la trofología, la nutrición holística, las imágenes del producto, el nombre. Este, que somos una empresa orgullosamente mexicana, que desarrollamos más de 50 suplementos, 20 años de experiencia en el volaría mexicana, la imagen de los productos aquí, el punto detox que te invita, el triángulo. Vean, no, está padrísimo. Esto lo mandaron a hacer las chicas. Esto ni siquiera yo se los di, ¿ok? Para que vean que no es necesario que tu líder esté atrás de ti diciéndote lo que puedes poner, lo que no puedes poner, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Cuando tú te pones a investigar y cuando tú de verdad tienes las ganas de que tu punto detox sea un éxito y sea atractivo para las personas, tú busques la información necesaria para que las cosas salgan de manera correcta, puntual, atractiva, efectiva. Ok, entonces a mí me invitaron, me invitó Vero, me invitó Rosalía a la apertura de su punto detox y también Anita, porque son tres personas las que van a abrir esta punta detox. Imagínense las ganas que tienen de sacar su emprendimiento adelante, que entre las tres dijeron, nos gusta Ismereli, el producto es buenísimo, me está dando buenos resultados y vamos a hacer esto entre las tres. Entonces, rentaron un local y entre las tres van a sacar adelante este local. Ok, entonces, vengan para enseñarles el espacio que tienen, porque tampoco tiene que ser un gran espacio y ya se los he dicho en mi punto detox, que está súper chiquito, porque se los he enseñado en los videos y los han visto. Quiero que vean ahorita que entremos este local, porque también tampoco es un gran espacio, o sea, tampoco es la gran cosa de local, porque no tiene que ser un gran local, tiene que ser un hermoso local, que tenga tus vibras, que tenga tu energía, que tenga una buena atención al cliente y de ahí todo arranca. Vean, vamos. Aquí están algunas invitadas. Y aquí es el punto detox. Está una, la que se le quiere escapar. La vi como que se esclarecía por acá. Ella es una de las chicas que va a estar encargada de este punto detox. Ella se llama Rosalía, se las presento. Para todas las personas que quieran venir aquí, a la avenida Luis Cabrera, en la colonia La Malinche, Rosalía va a ser una de las personas encargadas de este punto detox, pero yo les dije que eran tres. ¿Se acuerdan que ya se los mencioné? Es que ellas no me escucharon porque estaban acá dentro. Pero ya mencioné que son tres personas las que van a estar encargadas. Ella es una, es Rosalía. Pero por acá tengo otra que es Anita. Anita también es otra de las encargadas de este punto detox hermoso. Ahorita vas a dejar ese catálogo y te vas a encargar de este. Y este es el catálogo que vamos a estar mostrando ahorita. Ella es Anita, ella es otra de las personas que va a estar a cargo de este punto detox. Hay otra que se llama Vero. Vero todavía no llega. Vero, las tres van a estar a su servicio, van a estar a sus órdenes. Anita, Rosalía y Vero están aquí para venderles el mejor servicio posible que podemos dar para las personas que estén interesadas en conocer este punto detox. Si se dan cuenta, no necesitas un gran espacio, no necesitas un gran local. ¿Sabes qué necesitas? Amor, pasión, entrega, constancia. Porque este punto detox va a tener éxito, prosperidad, abundancia. Yo lo declaro y yo lo decreto porque así va a ser. Porque tenemos tres mujeres de verdad, de verdad, súper aprendedoras, súper trabajadoras y súper atentas con el firme. Miren, ahorita en este ratito que llevamos aquí, o sea, porque yo no tengo aquí ni 10 minutos, pero saben que yo llego y luego, luego me pongo a chambear. Entonces, yo no tengo aquí ni 10 minutos, pero ha pasado la gente y pregunta y la chica súper atenta ya les respondieron, ya les están diciendo, ya les están enseñando. Entonces, pues, estamos aquí. Al rato voy a hacer un video acerca de la presentación que les voy a hacer del producto que vamos a regalar porque obviamente también les traje regalos. Es más, ahorita ya que estamos aquí, vamos a entregarles los regalos. ¿Qué les parece? Porque miren, traje mi mochila de Ismerelli, porque yo vengo súper preparada para el Ismerelli. Entonces, a ver, Rosalía y Anita les entrego para que hoy podamos hacer este y podamos regalar malteadas. Hoy vamos a regalar malteadas. Yo también por estar aquí, Ali, que de hecho, Ali es la de la... ¡Miren! ¡Ali también les trajo un té de colágeno! Miren, Ali les trajo un té de colágeno y otra malteada. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, muy bien! Y yo aparte también les traje unos volantitos, porque recuerden, chicos y chicas que están allá afuera, que tener volantes es súper importante para la gente que va de paso. Entonces, yo ahorita les traje unos volantes para el negocio que tiene acá atrás la impresión de todos los beneficios que tenemos en Ismerelli, pero aparte les traje unas tarjetitas de FlexTendon para que ellas atrás le pongan, por favor, su nombre, su teléfono, si quieren la dirección, pero las tarjetas están limpias y vienen aquí con el mejor producto que tenemos en la empresa, que es la FlexTendon. Entonces, les traje unas tarjetitas de FlexTendon y unas tarjetitas de negocio para que se pongan a volantear y se pongan a chandel en la semana, ¿vale? Entonces, eso también va de regalo. Y yo también les traje tantitos volantes. ¡Ay, gracias! Ni parece que estamos de la misma línea, ¿verdad? Ni parece que estamos enfocadas en trabajar y en sacar los negocios adelante. Pero aparte, fíjense, y aprovechemos que está aquí Ali, una de sus niñas, que está aquí la señora Cata, está por acá la señora Cata, que también es de mi línea, la señora Cata, bueno, es de la línea de Ali y así, porque acuérdense que aquí yo no veo niveles, yo no veo si son primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, son de mi línea y a mí no me importa en qué nivel estén. Una de mis niñas de la línea, que es de la señora Cata, por cierto, se los voy a entregar, ya me compró su boleto, ¿para dónde creen? ¿Para dónde creen? Y es mi primer boleto vendido. Para el Summit 100K del próximo año. Imagínense qué tan importante es este evento, que ya tenemos los boletos y ya tenemos el producto a la venta para el Summit 100K. Y entonces Nancy, que es de usted, ya me pidió sus dos oxígenes para obtener su boleto para el Summit 100K. Entonces, chicas, ustedes lo saben y se los digo en capacitaciones, los eventos es donde ustedes pueden encontrar los mejores testimonios de la vida de esta empresa. No es gente comprada, no son paleros, no son falsedades, son puros testimonios reales, tanto de negocio como de salud. Entonces, este tipo de eventos no se los pueden perder y Nancy es la primera de la línea que le compró su boleto. Entonces, por favor, doña Cata, le haz entrega a Nancy de sus dos oxígenes de litra y de su boleto para el evento 100K. Este se va a hacer en el... No me ponga en problemas. Es en el auditorio del City Banamex, Centro City Banamex. ¿Ok? Creo que ya llegó la otra... ¡Ay, hola! Creo que ya llegó, ya llegó, pero ella es la otra, chicas. Les dije que la han traído, ya les presenté a dos. Ella es la tercera persona que va a estar encargada del local para servirlos y atenderlos y siempre brindarles una sonrisa y una atención al cliente simplemente excepcional. De verdad, no se van a arrepentir si vienen a visitarlas. ¿Ok? Pero ella es la tercera persona encargada de este punto de auditorio. ¿Vale? Entonces, el evento Sumit 100K va a ser por el próximo año, por el mes de enero, para el sábado 3 de febrero es este evento. Imagínense qué tan importante es que estamos en septiembre y yo ya estoy vendiendo los boletos. Yo solamente tengo 30 boletos, chicos. Yo no tengo más. Después de esos 30 boletos, a ver, ¿dónde le hacen para conseguir su boleto? Pero Nancy ya me compró el primero, o sea que ya me quedan solamente 29 boletos. Por favor, chicos de la red, conmigo el boleto, conmigo lo pueden conseguir, con Ali lo pueden conseguir, se lo pueden pedir también a Ali, al doctor Juan Carlos, pero solamente en nuestras manos tenemos 30 boletos para el Sumit 100K que no se lo pueden perder. Entonces, le hago a la señora Cata, entrega el boleto de Nancy y evidentemente a doña Cata se también tiene que ir. Por favor. Por favor. Entonces, ahora ahí le encargo, ¿eh? La compra de sus dos oxígenos. Muy bien. Chicos, nos esperamos hasta la próxima transmisión. Vamos a darle bienvenida a la gente que ya está esperando para poder entrar. Y en el próximo videíto que ya hago la plática del producto y de los beneficios que tenemos, hacemos el siguiente videíto. Gracias por conectarse. Violeta de Salud Maya, líder oro de esta maravillosa empresa. Y Ismerelli, oro y miel para todos ustedes. Besos y hasta el siguiente video.